Paralímpicos Paralímpicos Lo más importante sería salir de un estadio ver la bandera de Colombia y hacer un estadio lleno y aplaudir y usted ver todos los demás países en un Paralímpico eso, eso es genial saber de que no estoy solo representando a Colombia sino a todo este poco de soldados que están resultando heridos y están en situación de discapacidad y que en algún momento van a poder decir vea ese man que está ya el sargento del ejército, lo jodieron y está ya metido Liifa aparte de ser una liga de deportistas es como la reunión de todos estos militares que han resultado heridos en combate donde usted encuentra otras habilidades y destrezas por medio del deporte pero no, Liifa es otra familia es el pelotoncito ahí de los mochos de los tullidos de los que le falta una pata así, ese es el pelotoncito y entonces es como algo donde todo el mundo el que entra ahí sabe lo que siente el otro porque lo ha sufrido en carne propia ya no hay discriminación de nada y entre nosotros mismos nos ayudamos o sea, esto es de de tener metas si usted va a alguien y usted admira a alguien y usted dice yo quiero ser igual que él y en alguna carrera sea cual sea la situación y usted ya está le ha quitado tiempo le ha llegado más cerquita como que usted ya dice hay mejorado y usted dice no si lo puedo hacer ¿Qué pasa si tú eres? nada vivo de qué de la alegría a mis hijos vivo de ellos cuando me acompaña a una carrera y llego de primeras están ahí por cuanto nacionales, más que todo es que los veo porque son como circuito, entonces cada vez que de una vuelta los veo ahí, me están gritando que más duro que hágale, que el otro ya me alcanza también de los regaños de él de ellos, porque cuando pierdo me va mal pues me regañan, no hay si el papá vale menos que ellos porque usted no le hizo duro porque esto, que porque lo otro hasta me culpan porque me pincho que fue que no vio el vidrio, bueno, listo pero iba de eso en el momento del accidente pensaban ellos también y yo creo que por eso estoy vivo Deporte encontró una forma de decirle a aquellos que colocaron esa mina y me quitaron las piernas de que no me metieron en mi casa, lo que sigo luchando y sigo representando mi ejército ¡Gracias! 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 ¡Gracias!